Oye, es la versión 2013 Para bailar en la banda Para bailar en la banda Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia Para ti, para mí Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Esta canción mexicana Bata en mi mente En la disco o en la playa Calienta el ambiente Oye, es una locura Mamá, 2013 Mueve como tú quieras Es el nuevo estilo Báilalo, báilalo Ven acá, no seas tímido Gózalo, gózalo Ten cuidado, no te perdas el ritmo Báilalo, báilalo Todo te está permitido Gózalo, gózalo Solo como si poner una mano en el piso Para bailar en la banda Para bailar en la banda Si necesito una boca de gracia Una boca de gracia Para ti, para mí Ay, arriba, ay, arriba Arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Todos y nosotros hacemos la ola Una lluvia de papeleta Como si fuera el día del carnaval Sigue con tu movimiento, nena Cuéntete como mi bamba loca Lo que quiero es solo una cosa Que cante mi gente este tema O, 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 oi Nos vamos de rumba O, 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 oi Generando ya empieza O, 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 oi Sigue O, 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 o Báil esta bomba loca Baila la cosa y apurea Para bailar en la banda Para bailar en la banda Si necesito una poca de gracia Una poca de gracia pa' ti, pa' mi Ay, arriba, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti, se, por ti, se, por ti, se Bamba, bamba Sube la mano Bamba, bamba Baila conmigo Bamba, bamba Y canta conmigo Bamba, bamba Y ya se acabó